¡Está super cool! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra vez estoy yo aquí! ¡Toma dos! Bueno, ya saben, amigos, a todos los que nos siguen desde las redes, tenemos hoy un video especial en vivo y en directo desde Puebla. Y estamos en una marcha que se hace en Puebla muy importante y toda la banda aquí sale disfrazada, ¿eh? Queremos invitarlos a todos a nuestra super fiesta de Music and Monster. Entonces, recuerden que los mejores disfraces se van a llevar un super premio cortesía de Hardworking y algunos patrocinadores. Aquí toda la banda ya está super reunidísima y ya saben, si quieren adquirir alguno de nuestros... alguno de nuestros super... de nuestros boletos, pues no olviden que los tenemos a la venta en todo Rock Puebla. Y vamos a seguir grabando. ¡Adiós! Estaremos caminando por aquí. ¡Ah! Para más disfraces chidos. Entonces, ya hacen las sábanas. Gracias a todos los que nos siguen. Y pues seguimos en contacto. ¡Sigan las cápsulas, eh! Muy pronto, nuevas noticias.